La palabra en el nombre del Señor Y leeremos entonces el versículo 7 Segunda de Corintios 4, 7 Leemos, dice así Pero tenemos este tesoro en vasos de barro Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros Muy bien, que el Dios Santo nos bendiga A través de su palabra Quiero decirles, amados Si ustedes quieren podemos titular este mensaje Vasos de barro Vasos de barro Y ruego a Dios que me ayude a ministrar, es decir, a acomodar las ideas para que pueda yo decir el mensaje tal como Él me lo ha entregado Quiero decirles que mientras estaba meditando en esta instrucción de parte del Señor Entonces Él vino y susurró Diríamos a mi espíritu Que era necesario Que estudiáramos un poco Acerca de la vida de Pablo Acerca de la vida de este hombre Así que nosotros hemos aprendido Que si queremos hacer lo correcto Si queremos santificar el nombre del Señor Hay que darle a Dios lo que Él pide Así que entonces vamos a estudiar Primero un poquito acerca de la vida de Pablo Como ustedes saben Pablo nació en la ciudad de Tarso De Cilicia En la actual Turquía En una familia judía Yo quisiera leer un pasaje también Voy a pedir que me ayuden en pantalla En Filipenses capítulo 3 En los versículos 5 y 6 Para que vayamos viendo algunos detalles De este hombre Pablo Filipenses 3 Versículos 5 y 6 Dice Circuncidado al octavo día Del linaje de Israel De la tribu de Benjamín Hebreo de Hebreos En cuanto a la ley fariseo En cuanto a celo Perseguidor de la iglesia En cuanto a la justicia Que es en la ley Irreprensible Mis hermanos Se cree que Que el padre De Pablo Fue un fariseo Perteneciente entonces A la tribu De Benjamín Quiero que entiendan Probablemente Nada nuevo estoy diciendo Pero necesitamos Santificar el nombre del Señor Así que entonces Vamos de esto Conocido Y vamos profundizando Conforme el Espíritu Santo quiera Yo no sé si tú sabes Lo que significa El nombre Pablo Pequeño Pablo Significa Pequeño Y pudiera indicar Que fue incluso hasta Una persona pequeña Desde que nació Ahora su nombre En hebreo Era Saulo Pablo En griego Saulo En hebreo Así que Es parecido Al destacado Rey Saúl De la historia Judía Ahora probablemente Pablo Estudió En la En la universidad De mayor reputación De la época Ubicada En su ciudad Natal Y que luego Fue alumno De Gamaliel Podemos incluso Leer un poquito También En Hechos 22 3 Hechos 22 3 Le ruego por favor Que me ayuden Me gusta Que son bien rapiditos Así que yo voy a leer Y así vamos ganándonos El tiempo Dice En Hechos 22 3 Yo De cierto Soy judío Nacido En Tarso De Cilicia Pero criado En esta ciudad Y vean lo que dice Instruido A los pies De Gamaliel Estrictamente Conforme a la ley De nuestros padres Celoso de Dios Como hoy Lo sois Todos Vosotros Nada más Leo ese texto Para fundamentar Lo que estamos viendo Acerca de Pablo Ahora se cree entonces Que Pablo Conoció Sobre el surgir De la nueva secta De los nazarenos Cuando ya había terminado Su preparación Como fariseo Esto Habría sucedido Después de ir A su ciudad natal Y posteriormente Regresar A Jerusalén Luego de la muerte Del Señor Muy bien Después de Pentecostés La influencia Del cristianismo Se extendía Por Jerusalén Ustedes recuerdan Esa cátedra Hermosa Que dio Esteban En Hechos Capítulo 7 Otros creyentes También Fueron Impactados Mis hermanos Y hubo Un despertar Tremendo En aquellos días Lucas Diríamos que Se levantó El enemigo De una manera Muy fuerte En contra de la iglesia Hubo tremenda Persecución Pero lo que quiero decir Que en esos días Dentro de los Que estaban persiguiendo Ahí estaba Pablo También Y entonces Lucas Relata En Hechos 8 En el versículo 3 Lucas Dice En Hechos 8 3 Dice Y Saulo Asolaba La iglesia Y entrando Casa por casa Arrastraba A hombres Y a mujeres Y los entregaba En la cárcel Muy bien Entonces Era un hombre Bien celoso En cuanto al Judaísmo Ahora Fue en ese estado De agitación Que se dirigió A Damasco Y voy a leer con ustedes En Hechos 9 Versículos 1 en adelante Hechos 9 1 en adelante Ustedes saben que Si usted pregunta ¿Qué es lo que está haciendo Pastor? Lo que estoy es santificando El nombre del Señor Porque estoy obedeciendo Haciendo lo que Dios me pidió Revisar un poco Acerca de la De la historia De Pablo Para después Extraer entonces Lo que Dios quiere decirnos Hechos 9 1 al 2 O 1 y 2 Dice Saulo Respirando todavía Amenazas Y muerte Contra los discípulos Del Señor Fue al sumo sacerdote Y le pidió cartas Para las sinagogas De Damasco Para que si Encontraba Algunos que Pertenecieran Al camino Es decir Al camino De Jesús Tanto hombres Como mujeres Los pudiera llevar Atados A Jerusalén Ahora Lo que pasa Es que Este hombre Asolador Desconocía Que su viaje Sería Divinamente Interrumpido Amén Y entonces Dice el versículo 3 Ahí mismo En Hechos 9 Versículo 3 Dice Y mientras Viajaba Al acercarse A Damasco De repente Resplandeció A su alrededor Una luz Del cielo Al caer a tierra Oyó una voz Que le decía Saulo Saulo ¿Por qué Me persigues? ¿Quién eres Señor? Preguntó Saulo Y el Señor Respondió Yo soy Jesús A quien tú Persigues Levántate Entra en la ciudad Y se te dirá Lo que debes Hacer Mis hermanos Este encuentro Cerró la puerta De la persecución Que llevaba A cabo Y abrió La puerta De un servicio Ejemplar A Cristo Por el resto De su vida Pudéramos decir El perseguido Salvó A su perseguidor Y lo convirtió En su mensajero Y apóstol Eso solo Dios Lo hace Alabado sea El Señor Entonces De ahí en adelante Inicia En la vida De Pablo Una Trayectoria De entrega A su Salvador Ahora Yo podría decir Que Pablo Entendió Lo que significaba Ser prisionero De Cristo Mis hermanos Recuerden Que significa El nombre Pablo Pequeño Diga Pablo Significa Pequeño Yo creo que ahí Hay una intención Tremenda Tremenda Porque estamos Hablando De un especial Tesoro En vasos De barro Diga Especial Tesoro En vasos De barro Es interesante Que toda Asia Y Europa Fueron Llenas Del evangelio A través Del ministerio Y liderazgo De este hombre Barro De este hombre Pequeño Entonces Quiero leer Con ustedes Segunda De Corintios Cinco En los versos Catorce Y quince Aquí Pablo Mismo Él testificó Sobre la Causa De su entrega De ser Un perseguidor Pasó a ser Perseguido También Segunda De Corintios Cinco Dice Pablo Pues El amor De Cristo Nos apremia Habiendo llegado A esta Conclusión Que uno Murió Por todos Y por Consiguiente Todos Murieron Y por Todos Murió Para que Los que Viven Ya no Vivan Para sí Sino Para aquel Que murió Y resucitó Por ellos Voy a leerlo Otra vez En pantalla Y por Todos El catorce Por favor El catorce Dice Porque el amor De Cristo Nos constriñe Pensando esto Que si uno Murió por todos Luego Todos Murieron Y por todos Murió Escuchen Para que Los que Viven Ya no Vivan Para sí Sino Para aquel Que murió Y resucitó Por ellos Mis hermanos Pablo Nos modela Como luce Una vida Entregada A la causa De Cristo Para la gloria De Dios Aquí tenemos A un hombre Dominado Por el amor De Cristo El amor De Cristo La experiencia De la salvación Que tuvo Y el ser objeto Del amor Y la gracia Del Hijo De Dios Eso se convirtió En un motor Para su entrega Absoluta A la causa De su Señor Este hombre Dijo En Gálatas 2.20 Algo que Es bien conocido Por nosotros Y poco vivido Gálatas 2.20 Me están entrando Unas ganas De predicar Tremendas Es que quiero Como anticiparme Y decir Lo que hay que decir Pero tengo Que santificar El nombre Del Señor Y someterme A las letras En la medida Que voy Y si Eso es El proceso Para llegar A Diríamos A la aplicación Gálatas 2.20 Dice Pablo Con Cristo Estoy juntamente Crucificado Y ya no vivo yo Mas vive Cristo En mí Y lo que ahora Vivo en la carne Lo vivo en la fe Del Hijo Del Hijo de Dios El cual me amó Y se entregó A sí mismo Por mí Amados La historia Nos cuenta Que Pablo Murió Al ser ejecutado En el año 66 Después de Cristo En medio De la persecución Del emperador Nerón Contra la iglesia No obstante Su actitud De servicio A la iglesia Aún sirve De estímulo Y exhortación Para los cristianos De todas Las épocas Mis amados La extraordinaria La extraordinaria vida De Pablo A favor Del evangelio Sus constantes Padecimientos Por causa Del mensaje De la cruz Y su resolución A morir Por proclamar A Cristo Fueron Muestra Del amor Del apóstol Por su Rey Y Señor De esa manera Pablo Nos modela Como luce Una vida Entregada A la causa De Cristo Para la gloria De Dios Quiero que pienses En esto Vasos De barro Que administran Tesoros De arriba Mis hermanos Pablo Este santo hombre Que fue el que Dios Usó para decir Estas palabras Él fue el que dijo Pero tenemos Este tesoro En vasos De barro Eso habla de Una persona Que sabe Quien es Él Y quien es Dios Quien es Él Y quien es Dios Le estoy hablando De un hombre pequeño Ha querido Dios Ilustrarnos A través de este pequeño De este barro Pero escúcheme Este hombre fue Misionero Evangelista Pastor Maestro Extraordinario Predicador Elocuente Plantador De iglesias Estratega Visionario Y yo creo Que después de Nuestro Señor Señor Jesucristo Es uno De los líderes Más influyentes De toda la historia De la humanidad Quien Este pequeño Empiece por favor Usted a visualizar Que es lo que Dios Quiere decirnos Su servidor Su servidor No vino a leerle Lo que escribió Nada más Yo estoy siguiendo Los pasos En el orden Del Espíritu No he leído Algo que no haya Revisado Lo he escrito Con mucho cuidado Para venir Y santificar El nombre del Señor Porque él dijo Quiero que hables Un poco Acerca de la historia De este hombre Pequeño Y nosotros Podemos hablar De los logros De Pablo Pero no podemos Desligar Que él era Un hombre pequeño Él era barro Barro Administrando Tesoros Barro Administrando Tesoros Ahora Yo no lo sé Todo Es decir Mire ¿Por qué estoy Predicando esta palabra? Pero yo supe Por el Espíritu Que en la medida Que iba compartiendo Iba a encontrar El propósito A este mensaje Y eso es complicado Para uno Es muy complicado Cuando uno Uno quiere venir Bien claro Pero a veces Buscamos Inquirimos Y no sale Y porque Dios Cierra la puerta Y dice Yo te lo voy a abrir En el momento oportuno No olvide Todos los logros De Pablo Pero no desligue Que era un hombre Pequeño Yo ya veo A Dios Diciéndonos Ustedes Administran Tesoros Pero hoy El Espíritu Santo Quiere recordarnos Que somos Barro Amén 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 Sería un grande Problema Si el barro Se nos va A la cabeza Somos Barro Amén Amén Oigan lo que yo dije Después del Señor Jesucristo Yo me atrevo A someter Ahora usted no tiene Que pensar como yo Yo Esto lo estoy diciendo yo Que después del Señor Jesucristo Pablo Fue uno de los líderes Más influyentes De toda la historia De la raza Humana Eso es para que nosotros Entendamos Que realmente en la historia El grande Es solo uno Amén Que es capaz De tomar A lo más pequeño Y hacer con lo más pequeño Cosas muy grandes Cosas muy grandes Mis hermanos Pablo El perseguidor Convertido en defensor De la fe Que asolaba Ustedes saben Este detalle Pero no debiéramos Olvidarlo Fue usado Por Dios Para escribir Trece De los libros Del Nuevo Testamento Y probablemente Catorce Yo creo que catorce Pero voy a Voy a guardar silencio Donde Dios guarda silencio Él era un hombre Pequeño Que supo quedarse Pequeño Que él entendió Oye Porque este es el mensaje Él entendió Que él era Barro Y nunca dejó De ser Barro Porque si dejaba De ser barro Comprometía Los tesoros Volvamos al texto A segunda de Corintios 4 7 Sabe Dios Que ahora mismo Me pongo muy contento Porque Los predicadores Saben que cuando Uno está aquí Hasta que tú No sientas La diestra De Dios Tú estás En un lío Tú estás En un problema Pero cuando La diestra Está Segunda de Corintios 4 7 Pero tenemos Ay como yo quisiera Que esta palabra Llega a lo más Profundo de tu ser Porque ustedes Como casa profética Dios les ha dado Administrar Grandes tesoros Pero Dios Quiere recordar Que somos Barro Pero tenemos Este tesoro En vasos De barro Para que la excelencia Del poder Sea de Dios Y no de nosotros Déjame decirte Una primera cosa A ver que tú Entiendes con esto Si yo digo Que el ministerio De esta casa Es un ministerio Como el de Pablo ¿Qué entiendes tú? No digas nada Un ministerio Que administra Grandes tesoros Mis hermanos Yo quiero que Yo quiero que veamos Ese Ese contraste Los vasos De barro O arcilla Ya dijimos Que somos Los frágiles Seres Humanos Que somos Nosotros Vasos De barro Voy a decirlo Otra vez Que somos Nosotros Vasos De barro No piense Ahora en el contexto Que estoy hablando Ni por un instante Que tú eres Un vaso De oro No, 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 no En este asunto Tú no brillas Brilla lo que está Dentro de ti Aleluya Brilla lo que está Dentro de ti Aleluya Nosotros Nosotros somos Vasos De barro Ahora el barro ¿Cómo es? ¿Cómo es? Frágil Quebradizo Quebradizo Y moldeable Amén Entonces Los vasos De barro Somos Nosotros El tesoro Tú puedes Ponerlo Como quieras Todo lo que Tiene que ver Con Dios Puedes hablar Ahora si Vamos a una Interpretación Literal Del pasaje Entonces el tesoro Es el mensaje Del evangelio Si lo vemos Literalmente Ahora en la aplicación La plenitud De Cristo El hombre Nuevo Todo eso Eso es 100% Aplicable Ahora bien Digamos que el tesoro Es el glorioso mensaje Del evangelio Muy bien Entonces vean ustedes Que hay un inmenso Contraste Entre lo uno Y lo otro Si hablamos del evangelio Este es como un precioso Diamante Que resplandece Y brilla Allá donde Se le dé la vuelta Ese es el tesoro El mensaje Del evangelio La palabra poderosa Que Dios Ha depositado En hombres frágiles Como Pablo En hombres pequeños Como Pablo Dios ha depositado Mire yo veo A la luz de las escrituras Que siempre Que el vaso Comprendió Que era barro Que era frágil El mensaje Fue poderoso El mensaje Logro lo que Oye Lo que fue dispuesto Por Dios Para que lograra Hay un contraste Entre lo uno Y lo otro Repito El evangelio Es como un precioso Diamante Que resplandece Y brilla Y pensar Que un diamante Tan preciado Tan precioso Ha sido confiado En un vaso Tan frágil Y quebradizo Yo pregunto Yo pregunto ¿Por qué Ha ordenado Dios Que este tesoro Este en vasos De arcilla La respuesta Es para que La excelencia Del poder Sea de Dios Y no procedente De nosotros Aleluya Mis hermanos Escucha Esta es la palabra Ahora mismo Es cuando tú Tienes que oír Atentamente Dios Dios No quiere Que los hombres Se ocupen Con el instrumento Humano Sino con su propio Poder y grandeza Y por ello Encomienda Deliberadamente El mensaje Del evangelio A personas débiles Y a menudo Nada atractivas Toda la alabanza Y gloria De ir al creador Y no a la criatura Aleluya Aleluya Nosotros sabemos Que Dios Es un Dios celoso Y nosotros sabemos Basta con un poco De conocimiento Para darnos cuenta Mi querido hermano Que en estos días Mucho barro Ha dejado de ser barro Hay muchos Que quieren brillar Ellos Muchos Que quieren brillar Ellos Ahora yo estoy hablando En la cristiandad En esa casa Que es grande En la cristiandad Hay muchos Que quieren brillar Ellos Pero no entendemos Que si brillamos Nosotros Estorbamos El diseño De Dios El que debe Brillar Es Lo que está Dentro De nosotros Mayor Es el que está En mí Que el que está En el mundo Alabado sea El Señor Es necesario Menguar Para que Él crezca Es necesario Bajarnos Para que Él crezca Es necesario Entender Que somos Barro Yo necesito Gritarlo Mis hermanos Alguien dijo Esto Hay algo Que no está Bien Cuando el vaso Priva de su gloria Al tesoro Al tesoro Escuche Cuando el cofre Atrae más Atención Que la joya Que guarda Escuche Se da un énfasis Muy perverso Cuando la imagen Queda subordinada Al marco Y cuando los cubiertos Que se usan En un banquete Suplantan A la comida Hay algo Mortífero En el servicio Cristiano Cuando la excelencia Del poder Es la nuestra Y no de Dios Mis queridos hermanos El reconocimiento Sincero Y genuino De nuestra fragilidad Es que ¿Qué eres tú? Barro ¿Qué eres tú? Quebradizo ¿Por qué a veces Vamos por la vida Aparentando Que somos fuertes Que soy Inquebrantable Humanamente hablando Ay necesito Secarme las lágrimas Que nadie vea Que estoy llorando Porque van a ver Que soy muy débil El reconocimiento Sincero Y genuino De nuestra Fragilidad Nos asegura Que siempre Seamos portadores De la gloria De Dios Escúchame A Dios No le asombra Ni le asusta Nuestra fragilidad A Dios Más bien le asombra Tu fortaleza Aparente Aparente Que ironía Es molesto Para Dios Cuando nosotros Nos sentimos Muy fuerte Porque contradice El mensaje Porque el mensaje Dice Diga el débil Fuerte soy Diga el débil Fuerte soy Quien es débil Quien es barro Quien es pequeño Quien es grande Quien es poderoso Quien es el tesoro Que somos nosotros Que somos nosotros Pequeños Barro Frágiles Pero que administramos Grandes tesoro Estorbamos Cuando pensamos Que somos fuertes Deje que brille El mensaje Mientras más pequeño Más va a brillar El mensaje Escúcheme El mensaje Del evangelio Es un mensaje Poderoso Repito El mensaje Del evangelio Es un mensaje Poderoso Donde quiera Que se predique Mi querido hermano Con el corazón Que debe ser predicado Ese mensaje Va a lograr Lo que debe de lograr Yo Yo Mira 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 Está bien Que tu aplaudas Al Señor Pero Pero No 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 quiero Quiero que tu Escuches con claridad Y que entiendas Lo que el Señor Quiere ministrarnos Porque este es el tiempo Este es el tiempo Mi querido Necesitamos Preservar Este pozo Que Dios abrió Necesitamos Preservar Este propósito Acaso no dice la Biblia Que la iglesia Es columna Y baluarte De la verdad Mi querido Cada vez Que Dios Está haciendo algo El enemigo viene Con una estrategia De que destorbar Y muchas veces Lo que usa Es el orgullo De la gente Mi querido hermano Dile al que tienes A tu lado Tú eres Barro ¿Cuántos se ofendieron? Dile al que tienes A tu lado Tú eres Pequeño Y mientras Más rápido Lo entienda Déjame decirte Que tu vida Será más efectiva En el reino De Dios Mi querido hermano Mientras más rápido Tú entiendas Esta verdad Es muy sencillo Pero ahí está La médula Ahí está La clave Mi querido Hombres y mujeres Frágiles Ya ustedes Van a ver En un momento Que nosotros Lleguemos A unas palabras Que dice Pablo Que yo les aseguro Que muchos de nosotros No las diríamos Ya van a ver Es temprano todavía A Dios no le asombra Ni le asusta Nuestra fragilidad Todo lo contrario Él es muy condescendiente Con aquellos Que rinden Su debilidad A su cetro De poder ¿Quién tiene el cetro? El Rey Él tiene el cetro Y nosotros Somos llamados ¿A qué? A humillarnos A bajarnos ¿Cuál es el llamado? A bajarnos Perdóneme Es un mensaje Diferente Lo que se está Predicando Hoy día Hoy día La mayoría De mensajes Alimentan El ego De la gente El pensamiento Positivo Ahora yo no digo Esto Mi querido Yo no soy Un enemigo De la iglesia Yo soy parte De la iglesia Y me duele Lo que está pasando Pero como nosotros Somos administradores De bienes celestiales Administradores De tesoros Que le pertenecen A Dios Dios dice No comprometas El tesoro Tú necesitas entender Que eres Barro Somos barro Quebradizos Somos frágiles Pero una vez más Digo Diga al débil Fuerte soy Mi hermano No temas Cuando sientes Morir Cuando sientes Desmayar Cuando sientes Que te quiebras ¿Tú crees Que a Dios Le asombra Que el barro Se quiebre? Tan bajo Concepto Tenemos De la inteligencia De Dios Somos barro Somos barro Es lo más normal Que nosotros Llegamos Quebrados Delante de Dios Y ya van a ver Así que no temas Cuando tienes que llorar Llora Simplemente rindamos Nuestra debilidad Y fragilidad Y fragilidad Aquel que todo Lo llena En todos Perdóneme en el énfasis Pero vine a eso De parte de Dios Somos Vasos De barro Escucha hermano El creyente Más fuerte Es el más débil Que confía En la gracia De Dios Dijéralo Escúchelo El creyente Más fuerte Es el más débil Que confía En la gracia Recuerdan al Pablo Decir No soy yo Es la gracia De Dios Que no ha sido En vano Conmigo La gracia De Dios No ha sido En vano Conmigo Pablo Normalmente decía Yo el primero De los pecadores En otras palabras El más pequeño El más vil Vean lo que dijo Pablo En segunda de Corintios 4 Versículos 8 Al 10 Segunda de Corintios 4 Dice él Que estamos Atribulados en todo Hermano como está Bendecido Prosperado En victoria Como voy a decir Que estoy atribulado Que van a decir Los de la super fe ¿Está entendiendo Ahora mismo? ¿Cuánto daño Le está haciendo Ese mensaje A la iglesia? Que estamos Atribulados en todo Más no angustiado ¿Está viendo usted Trabajar juntos El barro Y el tesoro? ¿Lo está viendo? Yo veo esas palabras Desnudas Totalmente Descubiertas Otra vez Que estamos Atribulados En todo Eso es barro Más no angustiado ¿Por qué? Porque diga el débil En último análisis Es Diga el débil El fuerte Está conmigo Y porque el fuerte Está conmigo En medio de mi debilidad Soy fuerte Aleluya 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 Que estamos Atribulados en todo Más no angustiados Escuchen En apuros Más no desesperados ¿Cuántas veces Usted no ha simulado Que está Oye Estando en apuros Y usted Estoy bien Se lo está llevando El diablo Y está bien En apuros Yo digo O sea Perdónenme Si no Recuerden que esta biblia Yo la compré aquí Ustedes recuerdan El año pasado ¿Quién está diciendo esto? El pequeño El barro En apuros Es el mismo contexto En apuros Más no desesperados Perseguidos Más no desamparados Pero ahora si viene una Que usted jamás va a decir Cuando lo salude El líder O el anciano De la iglesia Hermano ¿Cómo está? Derribado Usted Usted diría eso Estoy derribado ¿Usted lo diría? Derribados Pero no destruidos Llevando en el cuerpo Siempre por todas partes La muerte de Jesús Para que también La vida de Jesús Se manifieste En nuestros cuerpos Mis hermanos Vean ustedes Al barro Atribulados En apuros Perseguidos Derribados Pero vean ustedes ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Y de dónde vienen Nuestras fuerzas? Más no angustiados Más no desamparados Más no desesperados Pero no destruidos Una vez más Dímele al que tienes al lado Tú eres barro A Dios No le asombra Que tú te quiebres Segunda de Corintios Capítulo 4 Voy a apurarme Porque ya había Algunos con sueño Segunda de Corintios 4 Versículos 3 En adelante Dice Escuchen esto Porque esto es Fundamental Para entender Pero teniendo El mismo espíritu De fe Conforme a lo que Está escrito Creí Por lo cual Hablé Nosotros también Creemos Por lo cual También hablamos Escuchen Sabiendo que El que resucitó Al Señor Jesús A nosotros También nos Resucitará Con Jesús Y nos presentará Juntamente Con vosotros Pero ahora escuchen Porque todas Estas cosas Padecemos Por amor a vosotros Para que abundando La gracia Por medio de muchos La acción de gracia Sobreabunde Para gloria de Dios Por tanto No desmayamos Antes Aunque este Nuestro hombre exterior Se va desgastando El interior No obstante Se renueva De día en día Escuchen Porque esta leve Tribulación Momentánea Produce en nosotros Un cada vez Más excelente Y eterno Peso de gloria No mirando Nosotros Las cosas Que se ven Sino las Que no se ven Pues las cosas Que se ven Son temporales Pero las que no se ven Son eternas Mi querido hermano Las cosas Que no se ven Son eternas Yo le voy a someter Algo Y repito Tú no tienes Que pensar Como yo Cuando sea Dios El que diga Pensemos Igual Pero si es el hombre Pero voy a someter Esto Yo pienso Que cuando Pablo Por el Espíritu Estaba escribiendo Ese versículo Siete Yo pienso Que él tenía En mente Un incidente Que relata Jueces Capítulo siete Pienso yo Digo Tú no tienes Que pensar así Vamos a leerlo Porque yo pienso Que él tenía En mente Jueces Capítulo siete Cuando él Está diciendo Ese verso siete Vamos a leerlo Por favor Me ayuda Jueces Siete Vamos a leer Sí por favor Desde el verso uno Desde el verso uno En adelante Dice Levantándose Pues De mañana Jerobal El cual es Gedeón Y todo el pueblo Que estaba con él Acamparon Junto a la fuente De Jaro Y tenían El campamento De los Madianitas Al norte Más allá Del collado De More En el valle Y Jehová dijo A Gedeón El pueblo Que está contigo Es mucho Es mucho Para que yo Entregue A los Madianitas En su mano No sea Que Se alabe Israel Contra mí Diciendo Por Diciendo Mi mano Me ha salvado Se da cuenta Lo que Dios Está trabajando No sea Que el barro Se les vaya A la cabeza Ahora Pues Haz Pregonar En oído Del pueblo Diciendo Quien Tema Y se Estremezca Madrugue Y devuélvase Desde el monte De Galad Y se Devolvieron De los Del pueblo Unos Pocos Te imaginas Como líder Que podría Uno decirle A Dios Después De ver Que Veintidós Mil Se fueron Pero Que es lo que Tenía Dios En mente Que era Mucha gente Y Dios Quería Preservar Su gloria Su honor Su poder Son muy Grandes Se creen Muy fuertes Y eso No me sirve Dice Dios Voy a Hacerles Ver Que ellos Son barro Entonces Quedaron Diez mil Piense Como líder Que diría Gedeón Diez mil Una tercera Parte Me ha Quedado Bueno Dios Con nosotros Lo lograremos Y Jehová Dijo Gedeón Aún Es mucho El pueblo Llévalos A las Aguas Y allí Te los Probaré Y del Y del Que yo Te Diga Vaya Este Contigo Irá Contigo Más De cualquiera Que yo Te diga Este No Vaya Contigo El tal No Irá Entonces Tres 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 Y todo El resto Del pueblo Se dobló Sobre sus Rodillas Para beber Las aguas Piense En Gedeón Como líder Mira señor Solo Trescientos Echa los Trescientos Los otros Nueve mil Trescientos Mira Hasta se Humillaron Y entonces Jehová dijo a Gedeo Con estos 300 hombres que lamieron el agua Os salvaré Y entregaré a los madianitas en tus manos Y váyase toda la demás gente Cada uno a su casa Siga conmigo Y habiendo tomado provisiones para el pueblo Y sus trompetas Envió a todos los israelitas cada uno a su tienda Y retuvo a aquellos 300 hombres Y tenía el campamento de Madian abajo en el valle Aconteció que aquella noche Jehová le dijo Levántate y desciende al campamento Porque yo lo he entregado en tus manos Vaya conmigo para que no se le escapen los detalles Y si tienes temor de descender Baja tú con fura Tu criado al campamento Si tienes qué? Temor ¿Cree? Deténgase un momento No lean ¿Será que tenía temor? No, no Hombre de Dios Fuerte Yo después de 32 Aquí tengo 300 No, que temor yo Oigan lo que dice Verso 11 Y oirás Lo que habla Y entonces Estoy bien, ¿verdad? En el 11 Ahí quedamos ¿Sí? Muy bien Y oirás lo que habla Y entonces tus manos se forzarán Y descenderás al campamento ¿Y oigan lo que dice? ¿Lean ustedes? ¿Vieron el detalle? Dios le dijo Si tienes temor Llévate a fura contigo Y dice el Señor Obvio que lo voy a llevar Si tengo miedo Y el descendió con fura Su criado Hasta los puestos avanzados De la gente armada Que estaba en el campamento Naturalmente esto era una locura Naturalmente Y los madianitas Oigan Los amalecitas Y los hijos del oriente Estaban tendidos en el valle Como langostas en multitud Y sus camellos eran innumerables Como la arena que está A la ribera del mar En multitud Cuando llegó Gedeón He aquí que un hombre Estaba contando a su compañero Un sueño diciendo He aquí yo soñé un sueño Veía un pan de cebada Que rodaba hasta el campamento De Madian Y llegó a la tienda Y la golpeó De tal manera que cayó Y la trastornó De arriba abajo Y la tienda cayó Y su compañero respondió Y dijo Esto no es otra cosa Sino la espada de Gedeón Hijo de Joás Barón de Israel Dios ha entregado En sus manos A los madianitas Con todo el campamento No pero espérese Hasta ahí El que está contando La historia Es el diablo Está contando Lo que Dios está haciendo Está revelando El diseño de Dios Porque un hombre No altercó con Dios No dijo Pero se fueron los miles Aquí no vamos a hacer nada Sino que entendió Que aunque ellos eran pocos El fuerte estaba con ellos Espérate un momento Yo sé que ustedes Tienen ganas de aplaudir Cuando Gedeón Oyó el relato Del sueño Y su interpretación Adoró Y vuelto al campamento Israel Dijo Levantaos Porque Jehová Ha entregado El campamento De Madian En vuestras manos Y escuchen Y repartiendo Los trescientos hombres En tres escuadrones Dio a todos ellos Trompetas en sus manos Y cántaros 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 vacíos Cántaros vacíos Con teas Ardiendo Dentro de los cántaros ¿Qué tal si yo les digo Que Pablo Tenía eso en mente Cántaros vacíos ¿Están entendiendo? Con teas Ardiendo Dentro de los cántaros Y les dijo Tremendo ¿no? Dios mío ¿Será que solo yo estoy Estoy viéndolo tan claro Cántaros vacíos Pero con teas Ardiendo Vasos de barro Con un tesoro Y les dijo Miradme a mí Y haced como hago yo He aquí que cuando yo Llegue al extremo Del campamento Haréis vosotros Como hago yo Yo tocaré la trompeta Y todos los que estarán Conmigo Y vosotros Tocareis entonces Las trompetas Alrededor de todo El campamento Y diréis Por Jehová Y por Gedeón Llegaron pues Gedeón Y los cien hombres Que llevaba consigo Al extremo Del campamento Al principio De la guardia De la medianoche Cuando acababan De renovar Los centinelas Y tocaron Las trompetas Y quebraron Los cántaros Que llevaban En sus manos ¿Qué hicieron? Yo digo Que esta es una noche Para quebrar Los cántaros Para que salga Esas teas Ardientes Amén Y quebraron Los cántaros Que llevaban En sus manos Y los tres Escuadrones Tocaron las trompetas Y quebrando Los cántaros Tomaron En la mano Izquierda Las teas Y en la derecha Las trompetas Con que tocaban Y gritaron Por la espada De Jehová Y de Gedeón Y dice la escritura Que ahora sí Y se estuvieron firmes Cada uno En su puesto En derredor Del campamento Entonces Todo el ejército Echó a correr Dando gritos Y huyendo Ahora sí Aplauda al Señor En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús ¿Por qué yo digo Que Pablo Al escribir El versículo 7 Seguramente Pensaba En ese incidente Porque ustedes Ven que ahí Allí dice O se dice Que Gedeón Oye bien Equipó A su ejército Con trompetas Cántaros Cántaros vacíos Y antorchas Dentro de los cántaros Eso es lo que hace A los cristianos Diferentes De todos los demás Que somos cántaros Pero escúcheme bien Cántaros llenos De las teas De fuego Ardiendo Al dar la señal Sus hombres Sabían de tocar Las trompetas Y romper Los cántaros Pero hermano mío Cuando rompieron Los cántaros Solo hasta ese momento Las antorchas Resplandecieron ¿Lo entendiste? ¿Cuándo qué? Cuando quebraron Los cántaros Ahí está Ahí está El mensaje Ahí está El mensaje Hay que quebrar Los cántaros Hay que quebrar Los cántaros Mi querido Ahora yo le voy a decir Algo Y lo voy a decir Por el Espíritu En este tiempo Dios va a quebrar Los cántaros Dios va a quebrar Los cántaros Cuando ellos Rompieron Los cántaros Las antorchas Resplandecieron Y esto Aterrorizó Al enemigo Ellos pensaron Que tenían Un gran ejército Sobre ellos No No es necesario Un ejército Cuando el Dios De los escuadrones De Israel Está con su pueblo Aleluya No hace falta Miles Mi querido hermano No esperemos Tener miles Basta con un hombre Que tenga Una tea ardiente De fuego En su interior Aleluya Con 300 hombres Aquel ejército Retrocedió Cántaros Quebrados La lección La lección Es Que así como En el caso De Gedeón La luz Solo Resplandeció Con los cántaros Rotos Ahora dile Al que tienes A tu lado Deja que el cántaro Se quiebre Diga el débil Fuerte soy Deje que el cántaro Se quiebre Escriba esto En las tablas De su corazón La luz Solo Resplandeció Con los cántaros Rotos Así en relación Con la gloria De Dios Solo cuando Los instrumentos Humanos Quedan Quebrantados Y sometidos Al Señor Puede Resplandecer La gloria A través De nosotros En toda Su magnificencia A mayor Quebranto Mayor gloria Mientras más Te bajes Mayor gloria Mientras más Pequeño Mayor gloria Que es lo que Yo soy Barro Hermano Porque estás Quebrado Porque soy Barro Que Dios Reprenda A ese Espíritu De Superioridad Cuando Vemos al Pequeño Quebrado Porque Estás Quebrado No Hemos Entendido Todavía Que somos Barro Estos Son Días ¿Cómo Es Posible Querido Hermano Que Dios Multiplica Quitando Dios Multiplica Quitando Le digo Le quitó O no A Gedeón ¿Cuánto? Casi Todo Casi Todo Siento La presencia De Dios Casi Todo Para darle Todo Casi Todo Para darle Todo ¿Cuánto le van A decir A Dios Hoy Quítamelo Todo Para que me Lo des Todo Quita Todo 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 lo Mío Para recibir Todo lo Tuyo Dios Quiere Darse Del Todo A todos Pero no Todos Quieren Dejarlo Todo Los Los cántaros Tienen Que estar Vacíos Para que haya Espacio Para las Teas Ardiente Tenemos Que ser Vaso Si tú No eres Vaso De barro Tú no Tienes Tesoro De Dios Si no Eres Vaso De barro No tienes Tesoro De Dios Pero si Eres Vaso De barro Tienes Tesoro No importa Que te tengan En poco Que te Menosprecien Deja que Todas esas Cosas Hagan Lo suyo Es necesario El Menosprecio Yo no sé Que mensaje Está Escuchando La iglesia Que está Buscando Aplausos De la Gente Ay Vengo Aquí Porque El Mundo Me Ofendió Bienvenido A la Iglesia Seamos Barro Yo sé Que este Mensaje No emociona Mucho Pero no Queremos Emocionar A nadie No queremos Emocionar A nadie Queremos Edificación De la Iglesia Edificación De la Iglesia La luz Va a resplandecer Solo cuando Los cántaros Sean Rotos Yo veo En el Pastor Hugo Un Cántaro Roto Por eso Hay tanto Fuego Tanta Luz Un Vaso De Barro Con Un Lenguaje Que no Todo el Mundo Entiende Mucho Fuego Hermanos Amados Dios Me ha enviado A decirles Que ustedes Están Administrando Algo Muy Grande Y por eso Es tan Necesario Que sigan Siendo Barro Para que Los tesoros No corran Riesgos Para que Se preserven Dios No es Libre Del Orgullo Somos Barro Yo veo Una Administración De Dios Tremenda En esto Tremenda Saben Que está Haciendo Dios En ti En su Iglesia Dios Está Quitando Para Multiplicar No importa Que allá Estén Los Madianitas No importa Que sean Como Langostas Solamente Se necesita Una Cosa Ser Barro En las Manos De Dios Levanta Tus manos Un momento Aleluya Mi Señor He dicho Todo lo que Tú Me enviaste A decir En esta Primera Parte Sé que Este Mensaje Es de Consolación Porque Tú eres El que Enjugas Nuestras Lágrimas No te Asombra A ti Señor Que Nosotros Estemos En apuros Que Muchas Veces Estemos Quebrados No te Asombra Señor Tú eres El tesoro Qué Bueno es Contar Contigo Qué Bueno es Saber Que Tú Estás Aquí Y Nosotros Lo Sabemos Tú Estás Aquí Las manos Levantadas Iglesia Amada Deja Que Dios Te Imparta Deja Que Dios Te Edifique Deja Que Dios Te Ministre En Este Minuto Él Es Dios Él Es Dios Él Es Dios Él Es Dios Dios No se Equivoca Este Ha sido Su Mensaje Para Ustedes Este Ha sido Su Mensaje Para Ustedes Porque Ustedes Son Administradores De Bienes Muy Grandes De Bienes Muy Grandes De Bienes Muy Grandes Porque Ustedes Dice Dios Tienen Mis Tesoros Dice El Señor Porque Ustedes No Tienen Del Mundo Tienen Mis Tesoros Dice El Señor Ustedes Dice El Señor Tienen Mis Tesoros Y Yo Estoy Preservando Mis Tesoros Dice El Señor Por 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 He Venido A Recordarle Que Ustedes Son Barro Que Ustedes Son Barro Y Cuando Se Une El Barro Con El Tesoro Entonces Dios Multiplica Entonces Dios Da Conquista Entonces Dios Da Conquista Los Días Que Están Viniendo Los Días Que Están Viniendo Aleluya Requieren De Hombres Y Mujeres Pequeños Un Ministerio Como El De Pablo Oh Dios Me Lo Que Él Envió A Decirle Lo Que Él Le Dijo Ananías Para Que Fuera A Orar Por Aquel Hombre Saulo Dios Le Dijo Unos Detalles Poderosísimos Acerca De Aquel Hombre Pequeño Acerca De Aquel Barro Dios Le Dijo Él Será Un Instrumento Poderoso En Mis Manos Y Dios Dice Usted Son Instrumento Instrumento Poderoso En Mis Manos Ay Señor Oh Iglesia Dios No Vino Hacerte Grande Dios Vino Hacerte Pequeña Para Que El Grande El Grande Prevalezca En Ti El Grande La Luz Que Saldrá De Aquí Será Grande Luz A Los Gentiles Mensaje Poderoso Para Las Naciones De La Tierra Porque Ustedes Son Barro Porque Ustedes Son Barro Sepan Ser Barro Dice Dios Cuídense Siendo Barro Y Entonces Mis Tesoros Estarán Seguros En Cristo Jesús Amén 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 Gloria a Dios Amén 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 No se añada Más El que tiene Oídos Oiga lo que el Espíritu Dice a la iglesia Amén 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 Cuando el corazón Se llena O cuando el corazón Se quebranta La boca Se cae Delante De Dios Toda Lengua Confiesa Después Que el obra En nosotros Pero mientras El está haciendo La obra Callamos Amén El debe ser El todo En todas Las cosas Nadie Ha visto La gloria De Dios Completa Si no Si no ve Dos cosas La grandeza De Dios Y simultáneamente La pequeñez De lombra Si solamente Vemos la grandeza De Dios No hemos visto La gloria Completa Cuando vemos La grandeza De Dios Y la pequeñez Del hombre Entonces Vimos la gloria Completa El hombre Es polvo Dios es Lo que es Esa es la única Manera De administrar La gloria De Dios Sin tropezar Es Quebrantados En su presencia Quebrados En su presencia Que no quede Nada Nuestro Para que Sea el todo De Dios Gracias Sean dadas A Dios Por Jesucristo Nuestro Señor Siempre La oración De David Líbrame De las soberbias Que el Señor Nos guarde Amados Que no sea La revelación De quienes somos Para que entendamos Quien es Dios Y hagamos Lo que Él nos mandó A hacer Por medio De Él Y para Él Sin nada Nuestro Vamos a levantarnos Y vamos a Cantar La última canción Pasen los hermanos Y llevemos el mensaje En el corazón Meditemos No permitamos Que nada Nos Entretenga O Pueda Neutralizar Lo que Dios Ha sembrado En nosotros Esta noche Es un mensaje No solamente Para esta noche Debe ser Un mensaje De siempre Dios siempre Nos recuerda Y David Le decía No te olvides Que somos Que somos Polvo Le decía David A Dios No te olvides Que somos Polvo Dice Dios De eso no me voy a olvidar Nunca El error No es Dios nunca se va a olvidar Que somos Polvo El problema es Que nosotros Nos olvidemos Que somos Polvo Nunca nos olvidemos Que somos Polvo Y El barro Y el polvo Tan cerca Solamente son Dos tipos De tierra Gracias A Dios Amén Lo que está Dentro es Lo que tiene Valor Amén Cantemos Al Señor Gracias a Dios Por la palabra Cuantos Dan gracias A Dios Amén Vamos a levantar Nuestras manos Padre bendito Dios bueno Y eterno Gracias Gracias Por poner en nosotros La necesidad Trabajar En nuestra voluntad Para poder Encaminar Nuestros pasos Y venir a adorarte Y a santificar Tu nombre En este lugar Gracias Porque recibiste Nuestras ofrendas Señor Y nos has expuesto A tu presencia A tu presencia Pero también A tu palabra Señor Gracias Porque siempre Hay una palabra En tu casa Porque siempre Señor Dios Hay un alimento Hay una ración Hay una porción Siempre 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 que hay El maná Cada vez que Nos reunimos Señor Y el Espíritu Santo A través De la predicación Nos recuerda Dios mío Lo que tú quieres Que recordemos Gracias Gracias por esta palabra Tan oportuna Tan importante Más En este tiempo Señor Es un antídoto Contra el orgullo La altivez Del corazón Del hombre Señor Vasos De barro Que retienen Tu excelencia Son vasos De honra Señor Los vasos Que se anulan Señor Para que tú Te veas Dios Los vasos Que se quiebran Como nos has dicho Para que la luz Tuya Que está en nosotros La gloria Tuya Que está en nosotros La refulgencia Tuya Que está en nosotros El fuego Tuyo Que está en nosotros Señor Pueda iluminar Padre Iluminar A los hombres Pero también Hacer correr A los adversarios Como en el caso De Gedeón Y los madianitas Gracias Por la riqueza De tu gracia Por la excelencia De tu sabiduría Señor Gracias Porque tu palabra No se recuerda Que tú vives Que tú eres Que tú estás Que tú no cambias Que tú eres el mismo Nos sentimos Señor Honrados De que nosotros Hemos Y estamos Participando De ese linaje Escogido Y de ese Real sacerdocio De ese Pueblo Desde Abel El justo Desde Sed Esa cadena Genealógica Señor Pertenecemos A ese Pueblo Los mansos Y humildes De corazón Señor Los llamados Y elegidos Tuyos Dios mío Los instrumentos De tu gloria Dios Las vasijas Para tu guardar Tu tesoro Señor La luz La luz Para iluminar Al mundo La sal Para Señor Preservar La tierra Gracias Oh Dios Abre nuestros ojos Para entender Lo que tú nos has dado Y danos La humildad Y la fe Y la mansedumbre De Cristo Para administrar Estos tesoros Retenerlos Y guardarlos Señor Dios mío Con el celo Y la santa pasión Dios Presérvanos Para vida eterna Guárdanos Del presente Siglo malo Dios mío Guárdanos Otros corazones De glotonería Y de embriaguez Y de los cuidados De esta vida Guárdanos Señor Dios mío De la corriente De este siglo Dios Guárdanos Señor De la soberbia Danica En nuestras vidas Dios mío Dios mío Dios mío En ti confiamos Dios mío De ti depende Que lleguemos Hasta el final Reteniendo Lo tuyo Señor Y hoy Hacemos un pare Por la palabra Y clamamos Juntos Al Dios Todopoderoso Señor Mira hacia abajo Mira hacia abajo Porque tus ojos Se pasean Por toda la tierra Mira cada uno De tus hijos Mira el momento Profético Que vive la iglesia Mira la necesidad De tu esposa Jesús Mira la condición De tu pueblo Dios mío Y hoy Como nunca Desde lo más Profundo Del espíritu Clamamos Que venga Tu reino Que venga El Señor Jesús Haz lo que Tengas que hacer Sabemos Que los movimientos Finales Serán rápidos Sabemos Que cuando Tú dices Pronto Tú dirás Descendamos Y terminemos Descendamos A consumar El tiempo Acabar Con lo que Hay que acabar Y terminar Con lo que Hay que terminar Y hacer Lo que hay que hacer Oh Señor Muévete en el norte En el sur En el este En el oeste Rodea la tierra Da mandamiento Por el Espíritu Santo Señor No hay fortaleza Sino la tuya Danos tu poder Señor Solamente en ti Está la unción Solamente en ti Está la sabiduría El poder La revelación Solamente en ti Está la victoria Señor Solamente en ti Solamente en ti Oh Dios En ti Esperamos Vas a Señor Oye el clamor De tu pueblo El Espíritu Y la esposa Dicen Ven Oh Dios Con el Espíritu Decimos Ven Estamos cansados De nosotros mismos Estamos hastiados En nuestros caminos Estamos abrumados En nuestras torpezas Oh Señor Oh Señor Ven a intervenir Ven a intervenir Oh Dios Ven con tu intervención Divina Danos el nuevo Pentecostés Vuelve a unir A la iglesia En tu aposento Alto Vuelve Señor Con el estruendo Fuerte Y con las lenguas De fuego Ven Oh Dios Ven Ven y toma Los vasos De barro Y úsalos Para en tu servicio Señor Avergüenza La soberbia Abate por el polvo La altivez Avergüenza La jactancia Del hombre Levántate Levántate Jehová Que se han esparcido Tus enemigos Levántate Y prepáranos Para nosotros Prepararte el camino Para que pase Tu gloria Dios Por amor A tu nombre Dios Por amor A tu nombre Que gima Tu espíritu Que gima Tu espíritu Hermano Que gima Tu espíritu 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 De ruegos Espíritu De súplicas Espíritu De deprecaciones En el Espíritu Santo Caiga Sobre la iglesia Despierta Despierta En los dormidos Ay El despertador De la trompeta De Dios Penetra En los oídos Horrasham Marrabayam Diribijo Icaros Marrabaya Atiza Las indolentes Energías De tu pueblo Señor Es tiempo De obrar Es tiempo De obrar Basta Señor Ay Cabasito Marrabayanda Ay Señor Leviste un tiempo Al hombre Señor La plenitud De los gentiles Que se termine Dios Ay Envía tu gracia A salvar Los que deben ser Salvados Completa el número De los redimidos Vuelvete A Jacob Y a Israel Salva Oh Dios Horrasham Arrabayam Daracita Marrabaya Borocatacica Mahayandori Bihay Coroja Bim diribijo Y asiro Jaiya Arrabakim Diribijo Y ajaya Horre simbondi De ibi Hoy Catis Samara Fuego De Dios Fuego Pentecostal Oh rababababababa Sea abatida La soberbia del hombre Solo que yo va a ser aglorificado Sea tu nombre Sea tu nombre Sea tu nombre Solamente tu nombre Oh rababababababababa Curramababababababababa Ho rajama Recibe el bautismo por el Espíritu San Habla en otras lenguas Suéltate en el Espíritu San Porque ha llegado la hora en la cual el Hijo de Dios ha de ser glorificado Oh, respiértate tú que duermes Levántate mente de los muertos Y te alumbrará Cristo Ay, Señor Orra, babababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababab Ahí está Dios en tu vida Ahí está Dios en tu vida En el nombre de Jesús Levanta tu cabeza Tu redención está cerca Se acaba el sueño Se acaba la somnolencia Se acaba la apatía Se acaba la indiferencia Veo a Dios refutando todo argumento Todo argumento de la carne Todo argumento de toda filosofía hueca Oh Rabá Samaranda Recibe la sabiduría de Dios Oh Samarabapapapa Ay Predicaremos como Esteban Nadie podrá resistir nuestra sabiduría Veo a los niños avergonzando a los sabios Ay Samarabapapa Ay el hombre sabrá quien es Dios Ay de aquellos que te negaron Señor Ay de aquellos que te dieron la espalda Señor Urrapapapapa Ay de los que se jactaron Señor Ay Señor Jehová Cuán grande es tu nombre en toda la tierra Solo tú eres gran Grande es Jehová Y en gran manera digno de ser alabado Engrandecidos y a Dios Engrandecidos y a Dios Él nos sostendrá hasta el fin Nuestra fe ha vencido al mundo Nuestra fe prevalecerá Oh Rabá Papapapa Ay Asamarababapa Él tocará trompeta y reunirá a sus escogidos De los cuatro cabos de la tierra Pronto Berizun pronto Oh Rabá Papapapa Dale aplauso al Señor Este ha sido su programa Voz de Restauración Si desea comunicarse con nosotros Escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10473 O visita nuestra página web www.elamanecer.org Nos despedimos hasta la próxima Que Dios te bendiga ¡Gracias!